Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Ramírez, bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, no olvides tocar la campanita para notificaciones y de esa manera, cada vez que yo suba un contenido nuevo, vas a saber. Hoy tengo una gripa horrorosa, horrorosa, horrorosa. Me está dando... no es COVID, ok, ya me hice la prueba. Por eso estoy así, ojí hinchada, nariz roja y ojos rojos, cristalinos, de la gripa. A ustedes les da mucha gripa. Ay, Dios mío, a mí casi nunca me da gripa, la verdad, es que casi nunca me enfermo. Este cuerpecito es muy bonito conmigo, igual lo cuido mucho, porque es que esta casita es importante. Tener la casita linda siempre es muy importante, pero cuando me pongo enferma, obviamente me da durísimo, me da muy duro. Pero ahorita voy a cuidarme mucho y si tienen remedios caseros, genial para esta peste. Voy a hacer ahorita vaporizaciones con Big Papo Roo, que me han dicho, me voy a poner acá en la garganta también. Voy a comer mucho limón con miel, vitamina C, y a tratarte de descansar y tomar mucha, pero mucha agua. Claro que yo tomo mucha, pero mucha agua, pero voy a tomar otro poquito. Así me compongo. Bueno, les quiero contar el análisis de estas escenas en donde sale la nueva colección. Después de lo que pasó en la junta directiva, viene el lanzamiento de la próxima colección, en donde... Ay, esos son los errores que cometemos las mujeres a veces. Los hombres nos insisten en ir a algunas actividades y nosotros por pereza no vamos. Y entonces Marcela, con tal de no estar al lado de Beatriz, deja ir a Beatriz con Mario y creyendo, digamos, que estaba bien y que estaba en perfectas condiciones y que, pues, cuál era el peligro si se iba con Betty, lo hace ir a un cóctel de una compañía en donde se encuentran con la hermosísima Claudialena Vázquez, que además la amo, la adoro. Me parece una mujer espectacular, súper guerrera, emprendedora, una mamá divina, una hija entrañable, su mamita la perdió hace poquito y fue muy duro para ella. Pero el personaje de Marcela no la ve con esos mismos ojos que la veo yo. Entonces, obviamente, Marcela está totalmente celosa, pero sí tiene un punto importantísimo a su favor y es que ella, según los cargos de la compañía, es la encargada de hacer toda la parte de publicidad de la nueva colección, de Ecomoda, de todo, y se la asaltaron. Y Marcela, en vez de ponerse brava por la razón que se la asaltaron, pareciera que estuviera brava por que estaban hablando con Claudialena y que más aún, que Armando estaba hablando con Claudialena Vázquez, que además se ve tan bella. ¡Ay, por favor, miren esa escena cómo se ve hermosa! ¿Ya terminaste tu cita de negocios? No, todavía me queda algo por arreglar. ¿Y te demoras? Sí, sí, me demoro todavía un poco. ¿Tú dónde estás? Estoy aquí en tu apartamento. Pues, obviamente, ella siempre ha sido hermosa, pero en particular era un momento en su vida que estaba radiante, resplandeciente, hermosísima. Entonces, sale muy linda, muy bella, como siempre. Y ella, Marcela, en vez, como les digo, en vez de poner su punto en donde yo soy la encargada de escoger quién es la persona que hace la publicidad, se vuelca a la mujer celosa de que Armando estaba hablando con ella, haciéndose la que ni siquiera sabía quién era. Porque dice, Marcela... Marcela... Eh, Marcela. ¿Claudialena qué? Ay, unas cosas que, por favor, ¿quién no va a saber quién es Claudia Elena Vázquez? Es que hasta Marcela lo tenía clarísimo en la vida. ¿Quién? Claudia Elena Vázquez, la que fue señorita Colombia, mujer interesante, me pareció muy querida, ¿no? Sencillísima, ¿eh? Tan querida. Tan querida, ¿no? Y cuando la hablamos del comerciano, feliz, le encantó. Y esos son como los errores. Y peor, ¿cómo ustedes se han dado cuenta que a veces Armando trata a Marcela? Como obviamente ocultándole la verdad, como tratándola de estúpida. Y ahí es donde también, hombres, eso es muy complicado, eso es mejor. Las cosas de Frentolin, en vez de como dar tanta vuelta, no, pero si yo no estaba hablando, quien estaba hablando era Mario, y además Betty. Y entonces estábamos ahí, no pasó nada, es que yo hablé un momentico nada más con ella. Además que tiene de trascendencia, o sea, haciendo bajar a Claudia Elena cuando era imposible, y de hecho Hugo Lombardi se la pone, pero clarititititititica, porque es una mujer espectacular, con unos méritos increíbles, y que era la modelo perfecta para la nueva colección. Que va a tener de particular. 90-60-90, alta, garbo, estilo, una cola así redonda, todos los hombres de Colombia muriéndose por ella. Y lo peor de todo, lo peor de todo, para terminar de completar la reunión, bueno, hay dos cosas importantes que me salté. Antes de entrar a la reunión, ¿se acuerdan que Patricia, que Marcela le prestó, le dio un cheque para que pagara la multa, la luz, y todos los meses atrasados a Patricia, pues la tipa no pagó, y fuera que no pagó, se los consignó, o sea, no fue capaz de decirle, oye Marc, no pudimos pagar, aquí está la plata. No, ella se la consignó en su cuenta. ¿Y entonces dónde está la plata? Pues yo le pedí que me la consignara, igual yo te pago cuando me paguen. Óyeme Marc, ¿entonces vas a ir a almorzar con ellos? O sea, ¿me tengo que ir a almorzar sola? ¿Ustedes tienen amigos así en la vida? Aprovechadores, o sea, abuso de confianza absoluto y rotundo. Uno, Marcela, solo respira, solo realmente respira, pero es insoportable ese tipo de comportamiento, o sea, que hay alguien que tiene ese comportamiento tarde o temprano, eso termina mal, termina mal, mal, mal. Pero bueno, el otro punto es que la colección pasada, como no le fue bien por los materiales y demás, que además hasta aproximadamente, tampoco le va a ir bien por exactamente lo mismo. No se les ocurre otra a este par de locos de Armando y Mario Calderón que poner la colección que no funcionó como saldos en los almacenes. O sea, recogerla toda y después poner como un rincón allá que diga saldos. Los saldos, para los que no saben, en Colombia es como lo que quedó, el guardado, todo lo que, o sea, horrible. Y como la ropa que ya no se quiere, por lo tanto, Hugo Lombardi y Marcela metieron el grito en el cielo, pero obviamente es un material que no se puede volver a sacar, que obviamente hay que hacer algo con ese material y con esa colección, pero obviamente no ponerlo en saldos, sino porque saldos es como decirles con el 85% de descuento, ¿sí? Con el... Sí, se la regalo si se lleva una prenda, más o menos. Oh, ¿qué es esto? Me va a dar algo, me va a dar algo. ¿Cómo así? Mis diseños expuestos como saldos, ¿qué es eso? Respeten. Mire, Hugo, no podemos perder ese stock y esos diseños definitivamente no van en nuestros puntos de venta y punto. Entonces, tocaba hacer una estrategia diferente para que esa colección, que además costó un dinero importante, aunque le bajaron los materiales y demás, pero ahí está. Conclusión y resumen ejecutivo de este análisis es que obviamente los celos son justificados de Marcela ante Claudia Elena y ante cualquier mujer que se le acerque a Armando Mendoza, todavía no Betty, pero... pero... sí cualquier mujer que se le acerque, en los cuales hay que tener cuando uno es celoso, porque además yo soy de signo Leo, yo soy Leona, y yo soy celosa y posesiva, pero jamás en mi vida he hecho una escena de celos, o sea, a mí he logrado el control, a no ser que yo ya esté convencida de que algo malo está pasando, como en años anteriores me ha pasado. Mi marido me da la absoluta confianza, yo puedo decir así, así, con los ojos tapados, pues que nunca hemos tenido un sí y un no con respecto al trato que él tiene con cualquier otra mujer, él tiene sus amigas, él tiene, él va a sus reuniones en los momentos en que necesita ir solo a sus reuniones con sus amigos y sus amigas, igual yo, o sea, ahí tenemos una confianza absoluta, total y maravillosa, con todo que yo soy celosa, él me da una seguridad increíble, así que yo estoy tranquila, ya llevamos 23 años juntos, así que nos conocemos súper, pero súper bien, pero lo que hay que tener es control emocional, respirar hondo y ser inteligentes, inteligentes, si tú no tienes pruebas, si tú sientes una inseguridad, realmente tienes que mirarte interiormente para ver qué es lo que pasa en ti, por qué eres celoso, celosa o celoso, mejorarlo, corregirlo y tener calidad de vida, porque si realmente tu esposo, tu esposa o tu pareja te hace una trastada, simplemente lo dejas y te vas y ya está, pero no puedes estar todo el tiempo en este, en esta cuestión que además desgasta muchísimo la relación, fíjense cómo la relación de Armando y Marcela está tan desgastada que ya inclusive este loco, Armando le dice que qué lora, que hay una, hay una parte donde cuando Marcela se va, este le dice uy, qué lora, no, claro que te entiendes, mira, ¿sabes qué? Vete con Betty la bella, nos vemos. Amor, qué lora. Imagínense esa, esa relación en donde está, horrible, horrible, entonces, yo creo que estos análisis de pareja de Armando y Marcela son perfectos para llevarlos en práctica real, pues, a nuestras vidas, mi gente hermosa. Les mando un beso enorme, espero que les haya gustado muchísimo este análisis, por favor, no olviden suscribirse y tocar la campanita, soy Natalia Ramírez y este es mi canal de YouTube, gracias, gracias por estar aquí, y gracias por estar viéndome, un besito, no sean celosos. Gracias.